¡Hola! Hace una semana subí un vídeo donde simulábamos la carrera de Mbappé y os pedí que comentaseis quién queríais que fuese el siguiente jugador al que le simulásemos la carrera y ha ganado Vinicius Junior. Que por cierto, si no visteis ese vídeo, aquí arriba lo tenéis simulamos la carrera completa de Mbappé, fue todo un éxito, la verdad que está el vídeo muy guay para quien no haya visto ese vídeo, lo que hacemos es coger a un jugador y lo ponemos en el equipo que esté y empezamos a simular toda la temporada, si nos fijamos en si gana balones de oro en la media que sube las estadísticas, los títulos que va ganando y a ver si su carrera consigue ser un éxito o un fracaso Así que nada, poco más que añadir, vámonos ya a simular la carrera de Vinicius Pero eso sí, antes de nada, quiero que comentéis todos quién queréis que sea el siguiente jugador al que le simulemos la carrera y si veis en los comentarios que el que queréis ya está, pues darle like, ¿vale? El jugador con más likes que vea los comentarios será al siguiente jugador que le simulemos la carrera Y estamos ya aquí para comenzar a simular la carrera de Vinicius Junior He cogido el Real Madrid para seguirlo un poco más de cerca, pero bueno Poco a poco me irán echando del Real Madrid, después me irán echando de otros equipos y no podemos seguirlo tan fácilmente, pero bueno Lo haremos hasta que podamos seguirlo y ya después pues miraremos si va ganando balones de oro, si va ganando títulos, etc. Así que nada, esta es la media de Vinicius Junior en la primera temporada de FIFA 20 que ya sabéis que es la 19-20 y estas son sus estadísticas, la veis bien por ahí, ¿no? Estas son sus estadísticas, vamos a ver temporada tras temporada cómo va mejorando y poco más, la verdad Si nada, nos vamos a la simulación, simulamos toda la temporada Obviamente la primera temporada no va a ganar el Balón de Oro pero bueno, imaginaos que acaba ganando el Balón de Oro Yo voy a simular hasta el primer jueves Ya sabéis que salen los nominados al Balón de Oro y después veremos quién es el ganador pero siempre suele ser Messi, así que poca cosa habrá que añadir Así que nada, simulamos hasta ese punto y ahora continuamos Y llegamos el primer jueves, ¿será Vinicius nominado para el Balón de Oro? Obviamente, no, siempre son Cristiano, Agüero, Lewandowski y Leo Messi quien será el jugador del año 2019 y va a ser Leo Messi Y obviamente el ganador del Balón de Oro es Leo Messi Así que nada, vamos a ver, vamos a acabar la temporada a ver cómo va Vinicius Junior en su primera temporada Acabó la temporada y yo a Vinicius lo había puesto titular pero solo ha jugado 4 partidos No lo sé, no entiendo nada Ha marcado 0 goles de resistencia Ha subido 4 de media, poco a poco irá jugando más cuando sea más mayor y tenga más media Pero bueno, Vinicius la primera temporada, un puto fracaso Eso sí, de títulos ha ganado la Liga después la Copa la ha perdido La Super, no, la Copa del Rey la ha perdido contra el Barcelona en la final La Supercopa de España ni siquiera a la final llegaron Después, la Champions, ¿qué? La Champions la va a jugar el Barcelona El Madrid perdió contra el Inter, madre mía Fracaso de la primera temporada de Vinicius Total, así que nada, vamos a la siguiente temporada Segunda temporada, ahí está la media y las estadísticas de Vinicius Junior vamos a volver a simular aunque bueno, obviamente no va a ganar el Balón de Oro pero bueno, simulamos Y llegamos a las nuevas nominaciones y los nominados para el Balón de Oro es... ¿Quiénes son? Sterling, Hazard... ¿Cómo que Hazard en el Real? En el Chelsea ¡Hazard se ha ido al Chelsea! Pero bueno, ¿qué es esto? Messi, Sterling, Cristiano Ronaldo ¿Qué cosas pasan aquí en este modo carrera? Y el ganador de este Balón de Oro es otra vez Leo Messi Dos Balones de Oro consecutivos ¿Superará Vinicius a Leo Messi Balones de Oro? ¿O será un fracaso de la hostia? Veremos De momento, seguimos simulando hasta que acabe la temporada Se acabó la segunda temporada y madre mía Vinicius que ha sido el pichiche del equipo vamos a ver los goles porque ha sido el pichiche 29 goles 14 asistencias Vaya temporada de Vinicius otras 4 puntos de media 87 de media que tiene ya Temporadón de Vinicius espectacular En la temporada del Real Madrid la Liga la perdió tercero la Copa la Supercopa la ganó la Copa del Rey la perdió contra el Atlético de Madrid y la Champions la ganó el City nos eliminó ¿Quién nos eliminó? En octavos nos eliminó el City madre mía así que nada segunda temporada mejor que Vinicius o sea, mejor que la otra Vinicius espectacular esta temporada pichiche del equipo incluso así que nada vamos a la tercera temporada a ver si en la tercera puede ganar el Balón de Oro y bueno, lo dicho siguiente temporada y estas ya son las estadísticas de Vinicius 87 de media en dos temporadas ha mejorado un montón ahí veis las estadísticas y probablemente ya me vayan a echar del Real Madrid porque mirad lo de arriba no sé por qué al simular me ponen tanta baja media ahí, pero bueno vamos a simular a ver si Vinicius gana el Balón de Oro al menos es nominado ha hecho un temporadón, tío nominable para el Balón de Oro vamos a simular y ahora vemos veis lo que he dicho ya me han echado una pena no vamos a poder ver ahora las estéticas bien de Vinicius pero bueno cuando marca los goles que marca y tal pero que se lo va a hacer nos echan del Real Madrid y nos vamos a otro equipo mira, vaya, vaya menos estamos en primera división y ya tenemos a los nominados para el Balón de Oro estará Vinicius por primera vez en su vida no está de momento Bernardo Silva Mbappé Sterling y Leo Messi quién será el ganador y el ganador del Balón de Oro es del Manchester City Bernardo Silva o Sterling Sterling gana el Balón de Oro y a ver cuándo llega el Balón de Oro para Vinicius y acabó la temporada y cómo ha quedado el Real Madrid en Liga ganó la Liga el Real Madrid por un punto al Barcelona ojito Vinicius habrá tenido que ver la Copa del Rey la perdió contra el Atlético la final justamente y la Champions aunque el Real Madrid al final nada Piemonte Calcio nada el Madrid en la Champions siempre pecheando eh perdió contra el Inter 3 a 4 lamentable y Vinicius ojito eh pichiche de nuevo del Real Madrid con 21 goles y 14 asistencias eh ojito bueno un nuevo repaso a Vinicius que tiene 21 años 89 de media y estas son sus estadísticas la verdad que ya está siendo uno de los mejores del mundo eh así que Vinicius yo creo que a la vez está más cerca de ganar el Balón de Oro y llegamos a las nominaciones del Balón de Oro estará ya por primera vez Vinicius o no estará Vinicius ¡Está Vinicius! ¡Hostia! Vinicius en 2022 ya está nominado para el Balón de Oro junto a Sancho Sterling y Cristiano Ronaldo que todavía sigue estando nominado al Balón de Oro pero bueno así que nada Vinicius puede ganar su primer Balón de Oro ojito simulamos y el ganador del Balón de Oro eh si sale el Juego de la Real Madrid ¡Vinicius! ¡Vinicius ganador del Balón de Oro en 2022! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No me lo esperaba eh! No me esperaba que Vinicius ganase el Balón de Oro tan pronto pero sí está haciendo temporadas que flipa con el Real Madrid siendo el mejor del equipo bueno pues primer Balón de Oro para Vinicius yo pensaba que iba a ser un fracaso la carrera de Vinicius pero superará a Messi a partir de ahora empezad a contar en los comentarios cuántos Balones de Oro y también quién ha sido el que más Balones de Oro ha ganado durante el vídeo comienza la nueva temporada y como veis ya me han echado y no podemos ver ni siquiera cómo va Vinicius los goles que marca los títulos que gana pero bueno vamos a seguir viendo las estadísticas tiene 91 de media y estas son sus estadísticas ya como Balón de Oro Vinicius como mejor jugador del mundo así que nada continuamos simulando ya solamente vamos a ver si va ganando Balones de Oro o no y vamos a ver de nuevo los nominados para el Balón de Oro a ver si nos sale si nos sale por aquí estará Vinicius de nuevo vuelve a estar Vinicius y todos del PSG Neymar Mbappé y Lautaro que lo han fichado el PSG pero Vinicius ahí está entre los nominados que está siendo vaya la carrera de Vinicius una locura vamos a simular y el ganador del Balón de Oro es no me sale oh no Vinicius no lo ha ganado del PSG Kylian Mbappé gana su primer Balón de Oro que le gana la disputa a Vinicius así que nada Mbappé Balón de Oro Vinicius esta vez no lo ha conseguido nueva temporada le volvemos a echar un vistazo a las estadísticas de Vinicius 92 de valoración ya y estas son sus estadísticas la verdad que bastante chetado ganará esta vez si el Balón de Oro lleva uno de momento nuevas nominaciones para el Balón de Oro y Vinicius estás nominado o no estás nominado y no está nominado esta temporada Mbappé Neymar Sané y Lautaro que vuelve a irse del PSG y ahora está en el pie Montecalcio y quiere ser el ganador y el ganador este año vuelve a ser del PSG y me da que Mbappé segundo Balón de Oro consecutivo la pelea entre Mbappé y Vinicius va a estar preciosa de momento Vinicius un Balón de Oro Mbappé 2 nominados al Balón de Oro ¿estará Vinicius esta vez? este año sí Vinicius vuelve a estar nominado al Balón de Oro Mbappé también ojo la pelea entre Mbappé y Vinicius para ganar el Balón de Oro también Dolberg no lo entiendo muy bien y Sané así que nada simulamos a ver quién será el ganador del Balón de Oro ¿será el empate de Vinicius con Mbappé o será el tercer Balón de Oro para Mbappé? no del Barcelona ¡Sané! Sané gana el Balón de Oro le gana a Vinicius y a Mbappé y a Dolberg y gana Sané el Balón de Oro pues nada siguiente temporada a ver si la siguiente se gana a Vinicius de momento sigue teniendo un solo Balón de Oro y volvemos a tener nominaciones para el Balón de Oro a ver si que si para Vinicius eh vuelve a estar nominado Martial está en el Real Madrid está nominado para el Balón de Oro Sterling y Lautaro no está Mbappé ojito que puede empatarle Vinicius a Mbappé y el ganador del Balón de Oro de este año es para es del Real Madrid ¿será para Martial? ¡Ah! no, 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 no es para Vinicius Vinicius ganador del Balón de Oro su segundo Balón de Oro empata con Mbappé eh desde que hemos empezado eh son los que más balones de oro tienen ¿no? si me podéis salir en el comentario lo agradecería y nada Vinicius segundo Balón de Oro continuamos para la siguiente temporada nuevas nominaciones para el Balón de Oro año 2027 volverá a estar Vinicius yo creo que ya va a estar siempre Vinicius y ahí está Vinicius Mbappé Gabriel Jesús y Sancho ¿qué será el ganador? ¿para qué será el tercer Balón de Oro? ¿para Vinicius o para Mbappé? yo digo que para Vinicius a Vinicius ya no le quitan más balones de oro y ahí está escudo del Real Madrid y aparece como ganador Vinicius Junior ganador del Balón de Oro tercer Balón de Oro suyo madre mía dos consecutivos y Vinicius empieza a dominar el mundo del fútbol y vamos a ver los nominados en este 2028 para el Balón de Oro no está Vinicius está un random Mbappé Sané y Lautaro así que esta vez Vinicius no se va a llevar el Balón de Oro y el ganador del Balón de Oro es del PSG y Mbappé empata a Vinicius tío tres balones de oro para cada uno los dos se están repartiendo parece ser la nueva generación de Messi Cristiano Ronaldo entre los dos se reparten los balones de oro un año uno un año otro dos años uno dos años otro así nada vamos a la siguiente temporada ya estamos cerca del final del modo carrera así que a ver quién acaba ganando más balones de oro nuevas nominaciones ¿estará esta vez Vinicius o ya Vinicius acaba de caer de los nominados? no vuelve Vinicius a los nominados será el empate bueno ¿cuánto? ya he perdido la cuenta en los comentarios me lo decís pero Vinicius puede ganar otro Balón de Oro y el ganador del Balón de Oro del Real Madrid Vinicius que lleva toda su vida en el Real Madrid gana su cuarto Balón de Oro ¿no? creo que es el cuarto o el tercer no me acuerdo ya tío ya he perdido la cuenta pero Vinicius gana otro Balón de Oro y creo que adelanta Mbappé y sí empataron a tres Mbappé la pasada temporada y esta Vinicius gana su cuarto Balón de Oro espectacular y llegamos a la última temporada lo vamos a dejar en 2030 yo creo que 10 años está bastante bien 10 temporadas y tenemos última nominación para el ganar para saber el ganador del Balón de Oro para Vinicius Vinicius otra vez nominado tío pero madre mía Vinicius locura y puede ganar su quinto Balón de Oro o Mbappé empatarlo tío vamos a ver simulamos y vamos a ver quien gana el Balón de Oro si Mbappé gana pues empatará y si Vinicius gana pues ya será el máximo ganador de esta y habrá triunfado tío 5 Balones de Oro y no ganó Mbappé o quien es si ganó Mbappé el Balón de Oro que empata Vinicius tío vamos a saber quien gana más Balón de Oro hace una temporada más y última nominación del Balón de Oro del vídeo estará Vinicius o ya no va a estar Vinicius está nominado y también Mbappé ojito eh quien será el que gane más Balón de Oro y el ganador de Balón de Oro del Real Madrid Vinicius gana su quinto su sexto ya he perdido la cuenta pero yo sé que es su quinto es su quinto si es su quinto Mbappé 4 Balones de Oro Vinicius 5 Balones de Oro yo creo en los comentarios me podéis decir vosotros ha sido un triunfo o un fracaso la carrera de Vinicius simulándola la verdad que para mi un triunfo coño ha ganado 5 Balones de Oro pero bueno Vinicius ¿qué te ha pasado? así que nada hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que os haya gustado muchísimo esta ha sido la simulación de la carrera de Vinicius ya sabéis en los comentarios ponerme quien quieres que sea el siguiente jugador al que le simulemos la carrera estaremos atentos y el que más likes tenga será el siguiente así que nada nada por estar ahí un día más podéis suscribiros como siempre llegar al medio de miión así que nada dale al botoncito suscríbete deja un like comparte el vídeo y nos vemos mañana por un nuevo vídeo que les faltó para que os jugáis aquí un vídeo para os enseñar a los demás chao